Todavía siento que las cosas se pueden dar bien, creo que vamos a tratar de hacer un buen grupo, de buscar ser un equipo que pueda dar pelea, creo que vamos bien encaminados y eso es lo importante. De a poco estamos agarrando la idea que él quiere, creo que las cosas van saliendo bien, si no estoy más feliz del tercer partido que llevamos y creo que hemos notado que hay cositas que tenemos que mejorar, pero que igual vamos bien encaminados y esperemos que todo va a salir bien, que podamos seguir en sintonía todos y buscar llegar lo mejor que podamos al torneo. Bien, bien, hemos trabajado bien, estamos bien y como te digo, creo que todos estamos ya con las ansias de que arranque esto y ojalá que podamos hacer un buen torneo todos.